Hola mamás cínicas, hoy vamos a hablar de las orquídeas y de cómo no matarlas. Hace unos meses mi marido me regaló unas orquídeas preciosas y lo último que quiero hacer es matarlas. Entonces me puse a investigar primero que nada cómo regarlas, porque esa es una forma muy fácil de matarlas. ¿Y cada cuánto se riegan? Bueno pues no hay un día fijo, hay personas que te dicen cada 3 días, cada 4 días, lo mejor es checar las raíces cuando se vean grisecitas, así como las ven aquí, es el mejor momento para regarlas. Sin embargo, si ven gotitas de agua dentro de la maceta hay que esperarnos a que se secan, porque si las regamos mucho entonces corremos el riesgo a que se echen a perder las raíces. ¿Y cómo se riegan? Bueno pues yo prefiero meterlas en un contenedor de agua y ponerlas abajo del grifo. Generalmente le pongo yo unas gotitas de comida para orquídeas, se las pueden encontrar en cualquier lado. Si no solamente con agüita, pero a mí me gusta meterles un poquito de comida de orquídeas. Y ya está, aquí ya le cerramos. Chequen por favor que el agua no esté ni muy fría ni muy caliente, generalmente templada es lo mejor. Y vamos a llenar hasta unos 2 centímetros antes del tope del cacito. Hasta aquí. Y vamos a tener mucho cuidado de que el centro no se moje. Si se nos llega a mojar tantito, hay que sacarlo lo mejor posible, porque si lo dejamos mojado se pueden echar a perder. Y pues el chiste es no matarla, ¿no? Ya pasaron unos 5 minutos, entonces yo creo que ya es hora de sacarlas. Y ahora sí las sacamos y vamos a checar que no se les quede mucho agua adentro. Yo le hice unos hoyitos extra a la macetita para que se pueda filtrar el agua muy bien. Porque a las orquídeas no les gusta tener los pies mojados. Pero ahora sí pueden ver el color verde tan bonito que les queda después de estar en el agua. Las orquídeas necesitan estar bien hidratadas, sobre todo en época de calor. Y necesitan un lugar con mucha luz. Pero no luz directa, porque eso también las puede matar. Entonces si las ponen cerca de una ventana, donde no les caiga los rayos del sol directamente, es lo mejor. Y así les van a durar muchísimos años. Así que háblenles, manténgalas bien ventiladas. Y si tienen alguna pregunta, mándenme un mensajito y yo con todo gusto investigo por ustedes. Gracias y hasta luego. Chao.